Bueno, espero que no estéis pasando mucho, mucho frío Hoy os traigo la demostración del aparato Moonstone de Resistible Me Que es este de aquí Y bueno, sin más historias, vamos a empezar Dentro cabecera Hola, hola, bienvenidos al canal Un Día Más Bueno, como os comentaba, os voy a enseñar el aparato este que me han enviado desde iResistible Me Os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información, precio También me han dado un código de descuento, por si os interesa, del 20% Que me parece que está muy bien Porque, oye, un descuento, siempre es un descuento Y a mí me gusta hacer colaboraciones donde vosotros también tengáis algún tipo de beneficio, ¿vale? Bueno, en primer lugar os voy a enseñar el aparato, que es muy gordo ¿Vale? Es este de aquí, ¿vale? Es un aparato así Se parece mucho al de Babyliss, que fue el primero que salió, Babyliss Y después han sacado varios, de varias marcas, entre otras En Lidl salió uno también, que valió unos 40 euros Y bueno, yo he tenido la suerte de que me lo han enviado Y ahora os voy a explicar cómo va Me voy a hacer simplemente dos rizos por aquí, dos rizos por aquí Porque me voy a poner ahora el gorro, porque hace mucho frío Y tampoco es cuestión de hacerme toda la cabeza, porque no hace falta, ¿vale? Porque os quiero comentar varias cosas A ver, en primer lugar, le tuve que poner un adaptador Porque, a ver, ¿veis? Porque traía el enchufe americano Pero bueno, esto es muy baratito Y no importa, a ver, ya se me ha desmontado Y bueno, os comento Tiene, os voy a decir los botones que tiene Tiene aquí varios botones Pesa un poquito porque es bastante grande El cable gira, el cable es muy largo Tiene aquí los botones Este de aquí es el con el que lo voy a encender ¿Vale? Pita y aquí tiene pues varias cosas Tiene La temperatura ¿Vale? Que va de 190 a... A ver, papel A ver, es que está en inglés Y ya sabéis que yo sé un poco de inglés Pero... Cuando lleva 60 minutos encendido sin que se use Se apaga automáticamente por seguridad Solo se pueden rizar extensiones de cabello humano Como las que me mandaron ellos Que os dejaré el vídeo por aquí Las de cabello sintético no Porque es plástico y se quemaría Y bueno, os tengo que decir Que la temperatura que coge es de 190 a 230 grados Que está muy bien Yo lo voy a utilizar con la mínima temperatura Porque mi pelo ya sabéis que está muy procesado Y... Tiene tres tipos de tiempo 8 segundos, 10 segundos y 12 segundos Dependiendo de cómo querramos de rizado el pelo Pues ponemos un... El de 8 o poco El de 10 son medio Y el de 12 son... Pues más rizo, ¿vale? Bueno, todo esto Yo creo que es básicamente lo que os tengo que contar Así un poco... Así por encima Trae Esto porque este aparato A excepción de los otros Tiene... Ahora que avisa porque ya está caliente, ¿vale? Entonces, tiene aquí una boquilla Pequeñita que se abre Y tiene aquí... Yo tengo aquí agua He puesto agua destilada Porque no quiero que se me estropee con la cal Entonces, si podéis poner agua destilada Como que mejor, ¿vale? Y, a ver... Se he echado un poquito de agua aquí Que la verdad no sé cuánta se echa, pero bueno Lo voy a echar así porque total me voy a hacer un par de rizos Simplemente para que lo veáis Y luego también tenéis aquí Aquí los mandos tenéis la opción de Podéis hacer los rizos de forma aleatoria Es decir, uno para acá, uno para allá Uno para acá y uno para allá Los podéis hacer right que es derecha O left que es izquierda, ¿vale? Todos hacia la derecha Y todos hacia la izquierda Depende del tipo de peinado que queráis Y bueno, os voy a hacer una pequeña Demostración rápida Para que veáis cómo funciona Y cuánto pelo hay que coger Y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, me voy a hacer simplemente Ya os digo, un par de... Un par de rizos Porque tampoco... Ya os digo, me voy a poner el gorro Y ya está Como veis, se toma un pelo Se toma el pelo Que no sea ni muy fino Ni demasiado gordo Porque si no, tampoco lo coge Ya veréis que es muy sencillo Se coge el pelo, ¿vale? Lo ponemos Si tenéis el pelo muy largo Pues, a ver, yo no lo voy a poner arriba del todo Se pone aquí, se cierra Vale, bien Ya lo he hecho mal a la primera Si se atasca, os avisa, ¿vale? Pues igual lo vamos a poner un poco más abajo Porque aquí está el pelo muy largo ¿Ves? Se come el pelo Entonces ahora Hay que esperar A que el aparato nos avise Pita Y cuando ya está Hace pip, pip, pip Entonces soltamos Y ya tenemos el rizo Y como veis, como tiene vapor Me ha quedado súper churro Como tiene vapor Pues daña menos el cabello ¿Vale? Voy a hacer otro por el otro lado Para que veáis ¿Vale? No hay que tomar Mucho pelo Siempre que esté desenredado Y bien A ver, voy a ponerle otra pinza por aquí Y la verdad A mí siempre el primer rizo me sale mal Ya os lo digo Así que Y ya sabéis que yo soy un poco patata Para estas cosas Pero Vale La máquina se lo come Y pita Soltamos Y ya tenemos el rizo así Voy a cambiarlo a Ah, es que lo tengo en 8 Vale, muy bien Lo tengo en 8 Vamos a ponerlo En 10 ¿Vale? Porque en 8 ¿Veis? Quedan los rizos como muy Lo vamos a poner en 10 Para que veáis Como quedaría un rizo en 10 ¿Vale? Quitamos todo el pelo del medio Que no moleste A ver 10 segundos Ahora 10 segundos Ya decía yo que tardaba poco Ahí Como veis En 10 Queda un poco más Rizado Y ahora vamos a probar En 12 A ver En 12 segundos A ver como queda Lo voy a hacer del otro lado Para no hacerlos todos Del mismo lado A ver A ver Estas máquinas son muy fáciles De usar De verdad Y no hay peligro De que se os enrede el pelo Ni nada Porque no tiene nada que ¿Veis? No tiene nada que enrede el pelo ¿Vale? Ahora vamos a hacer 12 12 segundos Y como veis En 12 segundos Queda bastante más Aquí tenemos La de 8 Y la de 12 Y queda mucho más rizado Y mucho más ¿Vale? A mí La verdad es que Me lo hice el otro día Todo el pelo Cuando os hice el directo En Instagram Me gustó un montón La verdad es que sí Queda muy mono ¿Vale? Pues bueno De momento No me voy a hacer nada más Lo voy a dejar así ¿Vale? Luego Lo que yo hago Es que me pongo un poco de aceite Así Algo así Y las podéis deshacer un poco Los podéis dejar así Como queráis ¿Vale? Me voy a arreglar este Voy a arreglar este Antes de apagar Y a mí me gusta aleatorio Porque te hace un rizo para acá Uno para allá A mí no me gustan todos De la misma Del mismo lado ¿Vale? La verdad es que yo estoy súper ¿Veis? Ahora sí que mola Yo estoy súper contenta Con la máquina esta Me gusta un montón Y sí que os la recomiendo mucho Quedan súper chulos los rizos Aunque a mí realmente Me gusta mucho más el pelo liso Pero bueno También Ya está Como tiene vapor y todo eso Está muy bien Bueno Os la recomiendo un montón Ya sabéis que es Resistible Me No hay ningún problema de aduanas Ni nada por el estilo Ya sabéis que os dejo toda la información aquí No tiene más misterio esta máquina No os puedo comentar tampoco nada más Porque es un poco Enseñaros Un poco Cómo queda El resultado del cabello Y poco más La verdad es que no siento Que estropee el pelo Deja los rizos súper chulos Y yo estoy súper encantada De que hayan querido colaborar Conmigo Una vez más Muchísimas gracias Gracias a Resistible Me Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Comentadme aquí abajo Si habéis utilizado Una máquina de estas de la muerte Dejadme un comentario Para deciros si os gustan los rizos O preferís el pelo liso O podéis comentarme Todo lo que queráis Acordaros de tocar la campanita Suscribirse al canal Y os dejo un par de vídeos Al final del vídeo ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí Nos volvemos a ver en el vídeo Del viernes ya Del viernes Nos vemos muy prontito ¡Chao!